...se salen los atunes a María Ángeles Heredia, acompañado a la guitarra por Juanma de Barbate. Un fuerte aplauso. La guitarra por Juanma de Barbate 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 que te lo quiero, yo a ti he encargado. Yo te lo voy a encargar, yo te lo quiero, yo a ti he encargado. La tierra que a mí me cubra, me tiene que ver, la tierra que a mí me cubra, me tiene que ver. La tierra que a mí me cubra, me tiene que ver, la tierra que a mí me cubra, me tiene que ver. La tierra que a mí me cubra, me tiene que ver, la tierra que a mí me cubra, me tiene que ver. La tierra que a mí me cubra, me tiene que ver. La tierra que a mí me cubra. La tierra que a mí me cubra. La tierra que a mí me cubra. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!